Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vais a ir enseñando a cómo conseguir veladona entonces para ello necesitaremos las semillas de veladona que se consiguen rompiendo grass, rompiendo césped así que si me permitís voy a romper todo este césped de aquí y como veis estas semillas negras, estas no, estas de aquí, son de veladona entonces una vez nosotros hayamos cultivado la veladona nos va a estar saliendo este cultivo de aquí y de esta forma tendremos este elemento del bewitchment que es un elemento realmente importante de cara a muchos crafteos dentro del mod así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo